Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¿Van abajo directamente? ¡Sí! Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, mi gente, vamos a ir Bueno, hoy, llevamos todo el día En estos últimos 4 o 5 capítulos, han sido todos en el mismo día He dejado esperar relativamente Nada, pero bueno, vamos a ver que Vamos a ir con un personaje, vamos a ir con Virgilio, va Vamos a ir con un Virgilius Virgilius Claim Y vamos a ir por fuera a tomar por saco Uf, me encanta esa skin de mi lucha, la verdad Pero bienvenidos al Road to Diamond, ¿vale? No he dicho nada del Road to Diamond Pero estamos aquí Son las... ¿qué es? Las 2 y 38, han pasado dos minutillos desde ese mensaje Pero bueno, vamos al lío Todavía no he parado para comer, ni he desayunado Y bueno No pasa nada No ocurre nada, amigo Un poquito con los drones Vale Reforzamos trampillas Y nos quedamos por las zonas de garaje azules Para que ellas salen más o menos, ¿vale? Vale Vale Vale, pues si ellos reforzan aquí Yo ya me quedo por acá Drones, ni se ven ni se las esperan, ¿no? ¿Segú me parece? Eh, drone por aquí Vale 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 ¿Dónde está el fucking drone? ¿Dónde está el puto drone? Acabo de verlo ¿Qué es eso? Esto va a pegar a nadie, tú Toma la zambumba Vamos a hacer perder el mayor tiempo posible Ahí han entrado ya Voy contigo Si lo matan voy con ella No me voy a ir muy lejos tampoco Y ya Zambumba, tú Uy, esto va a ser ya ni grande Un túnel Un túnel ¿Qué es eso? ¿Puána esta como no le... ¿Qué hay gente? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No pasó eso? No, no le ha pasado ¿Ese era Cali? ¿Es esto? Voy con ella Muy buena, pues ya Muy buena, amigo Muy buena Buena rondita De parte de los Romen La verdad Hemos aguantado muy bien, ¿eh? A ver, si todo no me voy a engañarte La ley es la que se ha llevado Todo el mérito Con el tema de las kills Pero muy, muy bien, la verdad ¿Hemos cargado cuántos dones? Dos, tres drones por allí Aquí me gustaría coger Un Rook y quedarme Vamos a poner un Rook Que me queda allí, va Es que aquí no me gusta, por ejemplo, romear, ¿sabéis? ¿El por qué? No lo sé No va conmigo O sea, al menos aquí romear aquí No me gusta, ¿verdad? Vale, a ver Han tenido la suerte O eso espero Tampoco quiero tal Pero tenía mucha, muy buena posición Yo en ganaje La pasaría de ahí arriba Por eso ninguno ha piqueado Han metido drones Han visto que no han podido Se pierdan para otro lado De tal entrar por azul Y tal y cual Pero, en fin, ¿sabéis? Vale Eh... Tengo que reforzarme yo Dos, tres Otro más para ellos Voy a poner esto aquí Para que Alevi y los Rook Los PJs se pierdan Vale Vale, refuerzo Vale, ya me han reforzado Uno de los tres que necesito Uf, necesito yo uno de aquí ya Vale, me tiro por la escalera Por la escalera Igual está muy alta esa alarma Igual está muy alta esa alarma Vale, hay un dron detrás de esta Pero no me da tiempo Si no, a reforzar ¿Cuánto tardo? Uno Dos Tres Cinco segundos Vale Vale, siete Debería acabar en dos Efectivamente Putos drones de mierda A ver quién muerde la anzuela La garra está activa Trampa en la puerta Alejados de la zona de explosión Ver, la maté Un poco de manolete Esa idea Esa idea Bueno Ah, un gancho Diré que aquí abajo Papi, ¿puedes dame la camp? Gracias Es que creo que lo ha matado aquí abajo Sí, me tienen en cámara Joder, ¿dónde está la puta cámara? Qué pena Son lo malo de los putos drones De los cojones ¿Cuánto hay en el garage? No hay foo Claro, es que tampoco tenía tiempo para... ¿Qué está haciendo? No tenía tiempo para buscar el drone, gente Es lo único malo Pero bueno 3 para 1 Debería estar hecho ¿Qué va a hacer el compi? Es downstairs Pull Dice que está en escaleras abajo En bar Ahora que está en bar Yo te digo, gente Siempre, ya sabéis Que a ver No soy un experto Habla en inglés Pero siempre intento Ayudaros un poquito A vosotros también, ¿vale? Porque, joder Siempre voy traduciendo Todo lo que vaya pasando, ¿vale? Para que sepáis que dumpsters Es escaleras abajo, por ejemplo ¿Vale? Upstairs Escaleras arriba MTC Estas son escaleras como tal ¿Sabes? Up arriba Down abajo Y esas cositas Vale Si se quedan aquí O sea, si nos quedamos aquí Lo mismo me pillo un Virgil Y os voy para otro lado Claro, es que no sabía ¿Dónde estaba el drone? Tampoco he podido buscarlo demasiado bien ¿Sabéis? Vale Pillo un Virgil Y voy por fuera La verdad Bueno, evento Ok ¿Vale? Yo creo que con este Ya subimos a Platino 2 No quiero gafarla La verdad Porque va desde la Platino 3, Platino 2 Está siendo un fucking infierno Sobre todo Platino 3 Más bien O sea, una vez que pasemos Del Platino 3 Y le quedamos ya Un buen esto de ¿Sabes? Bastante distancia ahí Asegurada Todo guay ¿Qué has salado tú? Marito Rosina Ahí está Vale Tengo granadas Uf, que la abran ellos Pues en verdad No voy a reforzar nada Porque no sé Cómo quieren organizarse ellos Vale, a este sí Este es el único que sí Es que todo lo demás Va con agujeritos por abajo O por el medio El de aquí Al final se va por abajo Allí ves Todo está ahí Vale, damos uno Busquemos droncito Venga Vale, aquí hay drones Dos drones Dos drones Es el para arriba En lugar de ir por el Ahora sí Aguantamos un poquito Drones Ninguno Vale 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 Se recarga la habilidad Tenemos unos gustos Debaja nuestra El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Tenemos un peñetito ¿Ves? Se me había marcado Como que estaba a cinco metros Tú Qué pena tú Ahí va a irte a la puta Crima de milagro De puta milagro Va a irte a la crima No me hayas cagón Tú Va a irte a la crima De puta milagro Info de eso No, pego una de ti Vale Me lo más Toma bolita Tú Info de eso Voy Aquí le diré a Bernadita Adifuse ¿Y cómo coño sabe Que estoy aquí Tío Qué cojones Mira cómo apunta Mira Qué cojones Qué cojones ¿Cómo? Sin sonido Ni info Ni nada Me parece Me parece una locura Me parece una locura Tío O sea Y además A través del humo Apuntando directamente Hacia mí Sin info Sin ruido Sin nada Que he ido sin moverme Ni hacer ruido Tío Y es que Se lo lleva Una kill Es que es lo peor Y ha sido la mía ¿Quién es el CQS? Este Qué rarísimo Y además Solo hacia ahí O sea Con todas las posiciones Que hay Todo, todo, todo O sea Va a través del humo Apuntando directamente ahí Tío Qué sentido más Putamente ridículo Tío Ay Dios santo Tío Qué sin sentido Maverick Sí Porque alguien se pilla El Maverick Bueno En verdad Yo el Cermes No tendré Por qué cogerlo Si tenemos Ace Ah Que no hemos metado Un caíz Nosotros Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ok Ok Ah La han pillado ellos Vale Han rotado Puedo pillar un es O sea Un esmovil Es decir Un glass Por el tema Mitos Incluso un Incluso este Sí Vamos a pillar una Una manoleta Tengo la esquina dorada Ojalá Vamos a poner Primero lugar Almacén Estamos Perfecto Ahí va miento Este es Doraete Doraete Al canto Ah que es Ah sí Sí Es el Doravala Vale Hay cosas que nunca me entenderé Luego a los días Me dan puntos Por tal ¿Han rotado o se han rotado? Tengo claymores ¿Vas a poner a tú? Una double claymore ¿Qué dice? Diría que al primero le he dado No estoy Estoy seguro ¿Quién ha muerto? Ah vale ¡Hala verga! Que acepte ¿Qué acepte es? ¿Qué coño hace? Madre de señor No me voy a arrimar mucho 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 Por mirón Por mirón Por mirón Amigos Mironcito 1겠urro Es que ya ha tirado todo aquí Eso no diría que ahora mismo tire nada ahí 1겠urro Ué ¿Dónde? 2겠urras Vámonos, coño Me cago en todo Por ahí guardan, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alto ahí! ¡Uy! Quito este tranquilito El otro despacito ¡Pum! Aquí ¡Amochao! ¡Mochaito! Vamos a hacer exactamente lo mismo Ponemos una Double Clamer Mismo sitio A Kali A Kali A Kali A Kali es la del League of Legends, amigo A Kali Es la de aquí ¡Bonito, gente! Buena Manteca Le hemos pegado al Warden Tú, pobrecito Y al Caiz igual Hemos pegado una Que, perdón El Warden Perdón, el Caiz Creo que lo que estaba haciendo Era intentar pillar agachado El que estaba por ahí, ¿sabes? Pero claro Con la primera la hemos tirado Y luego le he pegado otra Ahí fallada Y la tercera Ya sí que lo ha matado Y casi le salvo la vida La Zami Que la ha tirado Mierda esa justo delante Pero bueno No esta vez, amigo No esta vez Este ¿Este qué coño es? El de antes Más extraño que... ¡Ay! Dios santo Si no fuera tan literalmente fácil Y barato Comprarse un cheat Y tener mierda En este juego, tío Lo pensaría Pero es que como es tan fácil Hacer trampas en este juego No, no están aquí Pero están en gimnasio Entonces O abajo en capilla Charge Bueno, church Que no es ni charge Ni church Es church Es con O De iglesia, ¿vale? En plan Church Esto es church Que esto es iglesia Pero se dice Se pronuncia church Es como una O O sea, es como una U Pero church Ok Si te gusta Vamos Aquí Ahí tengo cosas Me cacho Vale, abajo nada Eh Joder, macho Con todo el tiempo que he tenido Y ahora Que debe haberme pillado Un personaje Con planchas Para irme por traseras Tío Si ha de alguna Tú Madre mía Hola Buenas tardes Amigo Buenas tardes Vámonos Para aquí en solitario Arriba nada Aquí tampoco Vamos a Cuando me llevo Estoy perdido ¿Sabes? ¿Tú veis clear? Se jodinos Los putazos No llego ni coña Tú Tres Dos Bueno No llego ni coña No llego ni coña Bro Vamos a romper La tapilla de aquí Ya que no tengo Para romper Si no Desde aquí Bajamos A Azule Para irme Trampilla Eso da igual En principio Vale Aquí no me va a dejar Vamos a ir Y para no malgastar El último ¿Cómo ha puesto El esto aquí? Deberían los peces todos ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Vamos amigo ¿Tienes una HP? Te has dos drones Si no lo sé ¿Por qué no estoy ? Se han apuntado ahora mismo para ponerme contra Vale aguantamos, ay no tengo sedas ¿no? Vámonos He visto por el sed pero estaba muy lejos gente, muy bonita la ronda Que buena, muy buena Creo que ya que con esta subiremos a platino 2 Por fin, en fin, ya era hora la verdad Y aquí si, sacadita gente Pero bueno, a ver, no en todas las partidas podemos hacer lo mismo ¿Por qué? Porque en diferentes partidas pues tengo diferentes roles Me mola más así agresivo Pero claro, depende también de cierto aspecto Venga va, subite Ya es hora, madre mía Que castigo A que no suba a platino 2 No suba a platino 2 Pero si antes no lo hemos ganado ¿no? Madre mía Madre del señor Se ha quedado bugueado esto gente, diría que sí que subimos No lo sé No lo sé, creo que sí Pero creo que se ha bugueado, bueno, en fin gente Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo 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 Te veo